y apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo pepe aguilar deja atrás la rivalidad y en concierto eleva oraciones por vicente fernández a través de un homenaje ante más de 17 mil personas el hijo de antonio aguilar mandó un mensaje para el charro de buen titán quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles el hijo del fallecido antonio aguilar se unió a los miles de fanáticos del mundo que esperan la recuperación de vicente fernández y además le rindió un sencillo pero sentido homenaje el mundo del espectáculo está conmocionado por todo lo referente a la salud del ídolo de la canción ranchera vicente fernández y es que desde ya casi dos meses el intérprete de melodías como volver volver y estos celos se ha enfrentado a graves complicaciones médicas que han derivado en un sinfín de especulaciones que apuntan a que es probable que esta vez no la libre situación que una y otra vez su familia a través del mayor de los potrillos se ha encargado de negar los seguidores del denominado charro de buen titán no dejan de externa su preocupación y elevar sus oraciones por la pronta recuperación de su ídolo y ahora uno de los herederos de la música mexicana pepe aguilar hijo del charro de méxico antonio aguilar se ha unido a dicho propósito y desde el escenario hizo un conmovedor homenaje el hijo menor de antonio aguilar y flor silvestre actualmente se halla de gira con su espectáculo jaripeo sin fronteras en el que comparte con su familia su hermano antonio júnior su hijo leonardo y la muy famosa hija menor quien acaba de cumplir 18 años ángela aguilar fue en el show de el paso texas que los presentes se encargaron de difundir a través de redes sociales el momento en el que el intérprete de por mujeres como tú se unió a las peticiones de chente y no sólo eso sino que además preparó acá entre nos y un popurrí con las canciones que le han dado fama internacional al nacido en jalisco con todo respeto y rezando por la salud de don vicente fernández quiero cantar esta canción este popurría manera de una porra energética que le mandamos aquí desde el paso a don vicente para que se recupere con mucho cariño ya que hombres como ese que representan lo que él representa en la música mexicana son valiosísimos y le mandamos todo nuestro cariño a don vicente fernández sí señor expresó pepe aguilar en su concierto la familia aguilar sostiene una amistad con vicente fernández quien es contemporáneo del patriarca de la dinastía antonio aguilar y aunque en el pasado se habló de una rivalidad entre ambos exponentes de la música regional mexicana pepe no sólo mandó un mensaje de aliento sino que también cantó dos temas del intérprete gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir y y y y y y y